Buenas amigos, pues bendita locura, bendita locura Fijaros Os dije que iban a quitar los pájaros que había en las jaulas de 60 Machos y hembras y revuertos y los iba a echar en jaulas de metro Pues ya lo he hecho Y ahora he sacado y he pues separado las jaulas de 60 Le he puesto el separador Y todo lo que veis ahí son todo machos Un macho en cada lado, en cada jaula de 60 Iba a poner separado opaco Pero he puesto el de rejilla Porque así le pasa más la luz, el sol y el aire Pues fijaros que hay ahí Ahí ahora mismo hay Dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho, veinte Veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta Ahí tenéis Treinta machos ¿Veis? Separado Con el separado de rejilla Treinta machos ahí hay Y en esta parte Eso en esa parte En esta parte Mira Tenemos ahí Dos machos Estos dos Estos dos Pero bueno Pero bueno Lo he puesto para aquí también Pero la mayoría son nuevos Dos machos Dos 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 Pues he dicho que había treinta ¿No? Treinta Cuarenta y cuatro Treinta y cuatro Treinta y seis Treinta y ocho Cuarenta Cuarenta y cuatro Cuarenta y seis Cuarenta y ocho Cincuenta Cincuenta y dos Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis Cincuenta y ocho Machos Menos aquí Este está solo en la jaula de sesenta Aquí está su marca de ser Papuche Se lo tengo solo ahí La jaulica de sesenta Cincuenta y ocho He dicho no Si no me equivoco Hay amarillo Blanco hay varios Pios vacas Grises Verdes Limpios Verdes con Pios Amarillo Algunos Pios vacas Pios vacas Y otros Pios vacas Blanco La mayoría son Verdes y Pios Amarillo Hay otro Pios vacas Verdes Y Pios Amarillo Me quedan que apartar algunos Como veis Por aquí A ver si le damos un poco de claridad Aquí hasta la luz se ve más oscuro Esos que hay en la jaula Esas de sesenta En esas cinco Hay algunos machos ahí también Que de momento no lo he No lo he sacado No lo he apartado Y por aquí Pues también Te ha quedado todavía Algunos más chicos Como es Isabela Que ya está cantando ¿Veis? Y algunos más por ahí La mayoría de lo que hay por aquí ya En estas jaulas En estas jaulas de metro En esas jaulas de metro Es que he echado el carro para atrás Se han asustado Y se han callado Pues son La mayoría de todo eso que hay ahí Son hembras Bastantes hembras Muchas hembras Tengo muchas Más de las que yo pensaba Normalmente he quitado He quitado parejas Pero se ve que he quitado Algunos machos también De pico por ahí sueltos Pero bueno Todavía queda algún macho En las jaulas que digo Que hay hembras Todavía hay algún macho por ahí Estoy viendo uno cantando Hay algunos que son Un poco más tardíos Que de momento lo he dejado Ahí hay otro Isabela cantando Bueno Pues ya Estos son todos De sobre año Todos los que hayáis Son de sobre año Por aquí hay algunos También más De sobre año Pues cuántos he dicho Cerca de 60 No Y ahora les voy a señalar Los que tengo apartados También que he apartado Otros cuantos A ver si puedo escuchar algo Esos que he metido aquí Mira, mira Es el nuevo Escucháis Esos que he metido aquí En todas estas jaulas Ya os digo Hay 3 o 4 nada más Que son del año pasado Los demás son todos nuevos Pues aquí en estas jaulas Se Se van a acostumbrar ellos A estar Solo Dentro del aviario Así no extrañan nada Si acabo de apartarlos Hace dos horas Y ya están cantando Están dentro del aviario No extrañan Mira Estos dos de abajo cantando Blanco cantando Este cantando Aquel Y de aquí ya Pues lo paso luego A jaulas Cuando estén unos cuantos días Los voy pasando poco a poco Conforme vaya pudiendo A jaulas de De concurso Para ir Sacándolo de aquí Y escucharlo Dentro de lo que pueda Hay pájaros Espectaculares Y las hembras Y las hembras He cogido algunas Madre mía Que pájaro Todo limpio Todo curioso Lo primero La limpieza Ayer me dediqué A limpiar Una vez limpio todo Se arreglan los animales Comida y agua Y luego ya Pues hay que ir apartando O lo que haya que hacer Lo primero es La limpieza La alimentación Y el agua Y después ya lo que venga Ahí como veis Algunos comederos corridos Veis separados Como estaba la jaula antes Bueno Ahora el comedero corrido Lo quitaré Y pondré comederos De tapa roja Para que no tengan Tanta comida Para que no se pongan Tan gordos Un comedero con mistura Ahora mismo es suficiente Ya haré un vídeo Y os explicaré El por qué digo De que un comedero Ahora mismo ya De ahora en adelante Es suficiente Yo os lo explicaré En un vídeo De momento este vídeo Para enseñaros esto Lo que todo lo que he apartado Algunos que quedan por apartar Fijaros que pájaro hay aquí Que es que Mirad mirad Que estos son hembras Tía va a casa Y ya en otro vídeo Explicaré El tema de la alimentación En esta época Del año Ahí hay un macho más Ahí Esos dos pio vacas Creo que son dos machos Y no los he apartado Una vez que de abajo Está repasando Desde arriba Quiere también cantar Los dos son dos machos Que tenemos que apartarlos También Pero bueno Que a algunos Están ahí con la hembra No les pasa nada todavía Todavía no Los pájaros no No les pasa nada Y no es lo mismo Que en una jaula de metro Haya muchos machos Que un macho o dos Sabes Sabes que son muy territoriales Pero mirad Como brillan los pájaros Son impecables Ahora voy a enseñar Los otros que tengo En otro lado Ahí tenéis Mirad lo que tengo aquí Voy a cerrar la puerta Del aviario Si no Aquellos no paran Ahora ya se escucha mejor Voy a sentar aquí Y comento unas cosillas Y aprovechar Para comentaros algo Vamos a ver Comentaros que esto de los concursos No es nada fácil Esto de la preparación De los pájaros No es nada fácil Se necesita mucho tiempo Si uno está trabajando Y hace que me mal No puede uno Seleccionar bien los pájaros Ni prepararlos Para el concurso Entrenarlos Pájaros como ya sabéis Hay que enjaularlos Hay que taparlos Yo tengo un armario aquí Para meterlos Os voy a enseñar Mirad Tengo estos armarios Que son para nueve Nueve Son dos módulos Uno está encima de otro Nueve Más el otro módulo Que está encima Otros nueve Para nueve jaulas Con sus tapaderas Mirad las tapaderas Ellos por esos agujeros Ya ven los suficientes Para comer Y beber Pero no para que cojan Un exceso de celo ¿No? Luego también aparte Tengo otras maletines De estos que van cuatro jaulas Tengo seis o siete Mirad ya hay uno Cantorreando por ahí Ahí está Pues se meten los pájaros Ahí en esos armarios Si les ponen sus tapaderas O vienen los transportines O vienen ahí donde los tengo Los tengo también tapados Los he tapado Lo que pasa es que están recién apartados Quitados siete Que aparte hace dos días Por ahí Todos los otros que estáis viendo Están recién apartados Igual que los que he apartado En las jaulas de sesenta Hay algunos que ya lo he escuchado yo Cantorreando Incluso estando tapados Pero ahora mismo están asustados Tienen que estar ahí unos días Para que ellos se habituen a sitios Se acostumbren a A estar tú encima de ellos Ya sabéis que cuanto más Más sí que los tengamos Más acostumbrados nosotros Más encima nos pongamos de ellos Pues al final los pájaros Es mejor para ellos Que estén Que se acostumbren a nosotros Al ruido A nuestra presencia Incluso hay que cambiarlos de sitio No ponerlos siempre en el mismo sitio Sino que hay que moverlos Cambiarlos de sitio Para que el día que vayas a concurso Los pájaros No extrañen nada Cambias de sitio Y ellos Acostumbrados a que en cualquier sitio Cuando tú los saques de los transportines Empiecen a cantar Entonces eso es muy complicado Cuando uno no tiene tiempo suficiente ¿Crees que es un factor muy importante También los conocimientos? Eso está claro Pero Tiempo juega nuestra contra Unos pájaros mal entrenados Mal seleccionados No van a rendir Nunca Los vamos a llevar a concurso A lo mejor van a cantar O no van a cantar Van a dar repertorio Unos completos Otros No nos lo van a dar O sea que no van a rendir Luego Aquí tengo esto Un libro ¿Lo veis? Para ir anotando Mirad En cada jaula he puesto un número Del 1 al 20 Hay 20 jaulas Del 1 al 20 No he puesto el número de anillas del pájaro Un número Del 1 al 20 Entonces yo lo apunto aquí Del 1 al 20 En la libreta He puesto el número de anillas En la libreta El número 1 es el número Por ejemplo 40 Por ejemplo Entonces un libro de notas Donde tú Cada jaula Con el número que tiene Vas anotando Si el pájaro ya ha cantado Las notas que ha dado En ese momento Si tiene algún fallo Todo eso tienes que ir anotándolo Día tras día Para eso se necesita mucho tiempo Esto es muy complicado Mucha gente Que criamos pájaros Sea de postura Sea de color Sea de canto El canto es más complicado todavía Postura y color Hacen en todos los pueblos Prácticamente De postura y de color Si no vas a un sitio Puedes ir a otro Pero el canto Por ejemplo Donde yo estoy Me tendría que retirar mucho Para ir a concurso ¿Qué pasa con eso? Igual que me pasa a mí Le pasará a mucha gente Desplazamientos Precios que está la gasolina Hoteles Comida Pérdida de días de trabajo O sea Para un trabajador Nomás y corriente Muy difícil Muy complicado Muy complicado Y esto tiene que entrar Ya como digo Todo el día dedicado a ello El que tenga todo el tiempo del mundo O hay gente que termina A lo mejor a las 3 de la tarde Tienen jornada intensiva O para las tardes no trabajan O no trabajan directamente Por lo que sea Pues tienen para dedicarle Todo el tiempo del mundo Porque estos pájaros Una vez que los alcaulas Tienes que dedicarle Cuántas horas mejor Porque aparte de que los pájaros Sean mejores o peores El tiempo es el que Te hace a ti Observar a los pájaros Porque esto no llega Y jaularlo Y decir Venga en una semana Ya sé lo que voy a dejar O lo que voy a quitar No Pájaros son muy nuevos Son Zagales ahora mismo No tienen el canto Algunos cerrados Están Algunas notas Les cuesta un poco más Pronunciarlas que a otras Y hay que darle su tiempo Los pájaros van cambiando Que forma va pasando el tiempo Y van madurando No que queramos Que los pájaros Con cuatro días Ya lo den todo de sí Mirad el trece Para que el cablazo Tiene pájaro Fundo Y jaul ¿Veis? Ese pájaro Lo poco que ha hecho Notas claras Nítidas Con calidad Y eso de pájaros Ahora mismo está Asustado Esos pájaros Están ahora mismo Asustados Bueno no van a cantar Yo sé que no van a cantar Casi ninguno Porque Llevan aquí Tres horas puestos Y los he tenido tapados Esto cuando pasen Tres, cuatro días Cinco días Si esto lo hacemos Varias veces Los tapamos Los metemos Los cajones En el armario Que yo les he enseñado Los sacamos Los vamos entrenando Ellos saben que una vez Que los saquen Es para cantar Que los tenemos 20 o 25 minutos Los guardamos Otra vez A los cajones Y así Varias veces al día Esto se llama Entrenamiento Luego Los movemos Hoy los pongo aquí Esto se ve Enganchada la unilla Y dentro de unos días Lo voy cambiando Lo voy poniendo Por otro sitio Luego Que queremos Hacer equipo En equipo Sería Como veis ahí Cuatro pájaros En vertical Esto sería un equipo Ese pie amarillo Va a cantar Todo el encuentro En las jaulas nueve Eso sería un equipo En vertical Una de las columnas Que veis Cuatro pájaros Entonces tenemos que Una vez que ya tengamos Seleccionados los pájaros Que más actitudes Tienen para el concurso Y seleccionándolos Digamos Poniéndolos en altura El pájaro que más canta El más atrevido El que más ha ofrecido Siempre a salir cantando El más fuerte Digamos A la hora de salir cantando Hay que ponerlo Abajo del top Y así sucesivamente El más fuerte Abajo del top Que canta Más atrevido Y luego El tercero de arriba Para abajo Y así Siempre el pájaro De arriba Por ejemplo El que más le cueste Arrancar Que más le cueste arrancar Lo ponemos A la Siempre arriba Porque los pájaros Siempre arriba Se sienten más seguros Se sienten Entonces si arriba Ponemos un pájaro muy fuerte De los más fuertes Que hay aquí Y de hacer 20 Como que nos va a asustar A los otros Nos va a achantar Un poco los de abajo A veces Entonces el equipo Hay que hacerlo así Más fuerte abajo Luego el siguiente El tercero Luego el siguiente Segundo Y luego el primero Hay pájaros Que a lo mejor Yo lo voy a tener Unos días Y no van a cantar Igualmente Yo lo voy a cerrar Y nunca lo voy a sacar En esa posición Para que no se acostumbren A estar tampoco Siempre en una En una altura Hoy a lo mejor Cae ese Ahí arriba Y pues mañana A lo mejor cae aquí O cae aquí Este lado O cae allí Luego una vez Que sí Que ya los equipos Los tengamos Clasificados Por canto Voces similares Tienen el mismo Repertorio Voces similares Lo más similares Posible ese equipo Luego sí Luego ya cogemos Y ya sabemos Que siempre Lo vamos clasificando Como digo Depende Del canto De lo ofrecido Que sea el pájaro Ya sabéis El más cantado Siempre abajo Y luego sí Luego ya siempre Los ponemos En la misma posición Una vez que tengamos El equipo ya Hicimos Este número uno Va abajo El dos va Por ejemplo Ahí es el caso No es un ejemplo El tres va ahí Y el cuatro va ahí ¿No? El catorce Entonces el equipo Ya será siempre así Cuando lo guardemos En los armarios O en los transportines Siempre que lo saquemos Para escucharlo A cantar Lo vamos a sacar En el mismo urde Lo vamos a poner En el mismo urde Porque ya lo tenemos Seleccionado A cada pájaro En la altura Que tiene que estar Que queremos concursar En dúo Dúo es Dos pájaros Dos jaules De las que veis Eso es dúo Dos pájaros Pues ya De los dos Pájaros que sean Similares en voz Y Lo más similar posible En voz En variedad En todo No sé cuál es Y ya por lo igualmente Que uno va arriba Y otro abajo Pues según el pájaro Vamos a verlo Trece Vaya pájaro Que guay tienes Mira al veinte Se nota que un pájaro Más nuevo Que no tiene la voz Tan definida Ahora mismo De los que hay aquí Si yo veo que alguno Está más tierno He apartado pájaros Que había visto en el aviario Que he apartado en la jaula De sesenta No sé cuál es El nueve Decía yo que iba a cantar Ese pájaro Y Y lo cogemos Y lo quito Si veo que al pájaro Aún le falta Lo he hecho En la jaula De metro Y cojo Y meto otro pájaro Que iba de más adelantado Porque de los que he metido En la jaula de sesenta Hay pájaros Mucho más adelantados Aparte que ahora mismo Lo que hagan aquí Esto no es nada Esto es la primera vez Que lo destapo Están recién apartados Pájaros Hay que dejarlos Que se acostumbren al sitio Moverlos Y darle su tiempo Darle su tiempo Estos son críos ahora Pájaros tienen que madurar Ahí adentro Tengo pájaros más adelantados Que los que he separado Porque ayer El otro día No iba mirando tanto Bueno Cuando aparté Los siete primeros Bueno Eran más engranados Pero los que he apartado De todo esto Son pájaros Que Que después de meterlo En esta jaula He visto yo Que hay pájaros Más adelantados Que nacieron antes Pues si alguno veo Que esté más flojillo Lo cojo Lo cambio Y meto un pájaro Que esté más Más cargado Pues aquí ahora mismo Apuntando Ya Ya Se puede ir apuntando Lo que ha cantado El nueve Lo que ha cantado El veinte Tienen alguna falta Si tienen algo Se apunta Pues si Va pasando el tiempo Y los pájaros Se les puede corregir Porque hay Veces Que dan algo Y parecen faltas Y no son faltas Son que el pájaro Se anota Pues le cuesta más pronunciarla Como a nosotros Las palabras Hay que tener cuenta Que son Pájaros nuevos Y las fechas Que estamos Que es muy pronto Todavía Eso es lo que Aparta primero Los que Los primeros Los más maduros Y los otros Pues dejar un tiempo más Ahí en el aviario Hasta que termine De hacerse más Ahora ya Cuando el pájaro Ya tenga Su tiempo Pues ya dice Este pájaro Ya tiene que darlo todo Y si Si hace algo Mal Y no se le ha corregido Difícilmente Se le puede corregir A veces Los pájaros Hacen defectos Por un exceso De celos También lo hacen Técnimos Técnic 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 Es un pajarillo que va a ser bastante completo. Número 3 Escalante muy flojico. Lo tengo que quitar de ahí Este Ya lo habéis visto ahí cantorrea Dos ratitos. Ahora lo que hemos dado Me he dado cuenta que ese pájaro está muy bien Seguramente no es de las primeras Crías. Quito He visto ya en el aviario, en las jaulas de 60 ya he visto Allí 3 o 4 que arrean bien y fuerte Y eso, ese va para allá Y Voy a meter otro que esté Mágrano. Mirad el 8 También Los pajarillos ahora son nuevos y Pues tiran las notas como pueden Que se ha quedado en su tiempo y hay que entrenarlo Yo lo que veis aquí son pájaros a pelo Con defectos, con más repertorio Con todo El que tenga algo lo va a dar No voy a escuchar los pájaros Tengo apartado El 5 Pájaro que tiene una guagua Es emocionante Por lo que veis Mira como poco a poco se van calentando Y unos incentivan a los otros a que canten Lo que decía Que Podría coger Que tengo X pájaros apartados Escucharlos Lo que más me guste Y ponedlos aquí Y deciros Todos los pájaros son iguales Pero es mentira Os voy a engañar a vosotros Me voy a engañar yo mismo Todos los pájaros no van a salir iguales Entonces Aquí los tenéis a pelo Unos cantarán más Otros menos Unos harán más notas Otros harán menos Uno no va a gustar más Otros menos lógicamente Algunos tendrán algún defecto Pues es que tienen que salir Queramos o no Van a salir Os decía Que puedo coger Poner Tengo Jaulado 70 Y poner 15 pájaros aquí De los que más me gusten Y entonces vosotros os diréis ¡Wow! ¡Vaya pájaro! Pero es que nunca lo he hecho así Y enseñaros siempre los mismos pájaros Esto es mucha manera de hacer las cosas Eh... Nah Ya os digo Que yo Sé como yo hago las cosas Y cada uno Que haga lo que quiera Prefiero ser claro Sincero Y aquí está Aquí está la tela Que se haga mejor Por el que se haga peor Pues os digo Yo puedo coger Y poner aquí 10 pájaros Y decir Vosotros ¡Bah! Dentro de unos días Y vais a decir ¡Madre mía! Como sean todos iguales Pero la verdad Que no son todos iguales Ahora mismo no voy a hacer caso Aquí con lo que escucho Porque Yo también voy a hablar profundo Tío Amarillo Porque El cacare también tiene Los pájaros son nuevos Y van cambiando Le falta todavía Hay que moverlos Pero los más adelantados Ya tienen Todo aprendido Al definir más el canto Y alguna nota que tienen Algunas pueden tener algo más atrancada Y ya está Hombre Pues he escuchado Ya de estos Un poquito más Según veo El 13 y el 9 Y Bueno Tienen variedad de notas Tienen su profundo Tienen su cascabel Piau Notas muy apreciadas En el timbrado de Ginés Tiene su floreo también Pero que no se vayan mucho De floreo Porque si Se van de floreo los pájaros Y si nos van a los floreos Y se les olvidan los demás Entonces Al final Tenemos un aviario de pájaros Que si son originales Pero se van mucho al floreo Floreo tiene que tenerlos Pero que den sus notas básicas Bueno Pues Ya tenéis un vídeo Y después haré otro Este lo voy a subir ahora ya Para que lo veáis Y el domingo Ya digo Lo que habéis visto ahí Eso es nada Yo ahora mismo Eso no hago caso para nada ¿Entendéis? Pero aquí tomando notas De cada pájaro Algunos que he visto Hay que canturrear o algo Que le falta celo Que aún No están bien nechos Pues al aviario Y para acá De los que tengo Las jaulas de 60 Que he visto yo Que arrean fuerte Cantan fuerte ya Y más claro Es porque son pájaros Que nacieron antes De esos Para acá Y los otros Estos que están más flojicos Pues al aviario Y dentro de un mes O cuando sea Pues en jaula Así lo hago yo Hasta luego amigos Espero que os guste el vídeo Sí ¡Suscríbete! 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 Sí ¡Suscríbete! Gracias.